El pasado 3 de diciembre, Gustavo González Fuentes fue designado como nuevo presidente del Colegio de Notarios de Nuevo León y en entrevista para el periódico El Porvenir, compartió sus metas y proyectos de cara a sus próximos dos años de gestión. Hay varios retos como cualquier colegio. Uno de los principales, queremos colaborar con la sociedad a fin de hacer un centro de mediación. Ya hablamos con el Tribunal Superior de Justicia, donde queremos que el Colegio de Notarios sea un centro de mediación donde la sociedad pueda dirimir sus conflictos y sus posiciones ante los notarios públicos. Está en la ley, vamos a capacitarnos, vamos a llevar los procesos de los estudios adecuados y darnos de alta como mediadores certificados o facilitadores certificados especializados, donde el notario podrá ser mediador, conciliador. Para el también titular de la notaría número 22, la cercanía con la sociedad será otro de los ejes importantes de su gestión, por lo que acercarán sus servicios a la ciudadanía menos protegida económicamente. A la ciudadanía les vamos a ofrecer también, es importante decirlo, el gobierno del Estado, que encabeza el doctor Samuel García Sepúlveda, ha pedido que tengamos cercanía con la sociedad menos protegida económicamente. Entonces, vamos a hacer jornadas de trabajo para apoyo a las personas, pueda ser en procesos de testamentos públicos o en procesos de su regularización de sus propiedades. Muchas veces hay muchísimas familias que desafortunadamente no tienen sus procesos establecidos y no tienen sus propiedades debidamente acreditadas. Sabemos nosotros que Nuevo León es un Estado pujante y es un Estado, a diferencia de muchos otros de la República Mexicana, que es patrimonial. Es decir, en Nuevo León las personas desde el inicio de su formación va por un patrimonio. El notario es piedra angular en estos procesos. La regularización de ese patrimonio familiar, de ese patrimonio de seguridad jurídica, de los derechos reales debidamente escritos en el registro público, en las altas de catastro, en el Archivo General de Notarías, entregar sus documentos en forma es lo que va a buscar nuestro notarial. Por otro lado, la pandemia también afectó al sector notarial, provocando un rezago de expedientes. Sin embargo, González Fuentes aseguró que los expedientes ya fueron liberados. La pandemia, como lo sabemos, a todo el mundo nos afectó de una o de otra manera. En nuestro Estado hubo momentos donde la pandemia nos inhabilitaba para poder actuar, si no eran tiempos relacionados o procesos relacionados con la pandemia. Hoy se ampliaron los procesos, ya al final de la administración pasada, los registros públicos ampliaron su personal para trabajar y empezaron a fluir. Por último, González Fuentes reiteró su compromiso para tener un notariado cerca de la sociedad, a la par que se comprometió a hacer los trámites y procesos más ágiles. Vamos a tener un notariado cerca de la sociedad, vamos a buscar ir también a los lugares menos protegidos económicamente, vamos a buscar que la sociedad en general tenga acceso al notariado, vamos a ser ágiles en los procesos, vamos a ser muy, muy estrictos en la aplicación de la ley, vamos a buscar el pago de los impuestos. El notario es solidariamente responsable de los impuestos y de los derechos, junto incluso con su patrimonio y con la seguridad jurídica que esto exige, y vamos a ser sumamente cautos, sumamente reflexivos, y vamos a dar un servicio que la sociedad y el gobierno de Nuevo León, así como los tres niveles del gobierno, vamos a apoyar.